No te preocupes, quieres algo, en un asalto, es tu espanto No me freno, doy la cara en alto No te preocupes, quieres algo, en un asalto, es tu espanto No me freno, doy la cara en alto Ese fulanito quiere fuego, aquí tengo su incendio Nos vamos al reto, me acelero porque no tengo frenos Directo a tu pinche ego, los waffles los tengo a tu gusto Cocinando mercancía, esa tienda va a ser mía Te dan por buena gente, lo que no saben es que el diablo está a frente Quieren esa ruta, te va a costar una buena multa El ciudadano prospera, gente perra aprovechada Como tú se quedan en donde están en ceros Tengo mis perros enjaulados con las llaves en mis manos Para que te desgarren y ni una palabra salga de tu boca Un vato maricón causando chismes Pero como Chalino a mi me quedan flojos Todo desvelado con los ojos rojos Madrugando ganando el pan de cada día La gente que te rodea es por tu dinero Son como unas ratas buscando el queso No te mortifiques No te preocupes, quieres algo En un infarto, soy tu pacto Con el diablo, mira pa' arriba Para tus santos, yo soy tu espanto No te preocupes, quieres algo En un asalto, es tu espanto No me freno, doy la cara en alto No te preocupes, quieres algo En un asalto, es tu espanto No me freno, doy la cara en alto No te preocupes que estamos bien Mejor que bien, estamos al cien Millón entre familia, no hay traición Solo lealtad Algo que a ti no se te da No te queda en tu personalidad Observa a mi órbita en mi espacio Como el COVID me mantengo mi distancia Más de seis pies como seis mías Estoy bien patón La envidia desde lejos, desde el avión Cada vez que voy a califas En mi área es donde se rifa Gente que envidia Son los que tragan rifles Karma es una perra Esperando que te descuides Todo a su adecuado tiempo Los secretos siempre salen a la luz Te falta aplicar lo que predicas Donde están todos los que glorificas Vaciándote las cuentas mientras te mortificas No te preocupes, quieres algo En un asalto, es tu espanto No me freno, doy la cara en alto No te preocupes, quieres algo En un asalto, es tu espanto No me freno, doy la cara en alto No te preocupes, tienes un asalto, no te preocupes No te preocupes, quieres algo